Hola, nuevamente yo, estamos aquí en el Estadio Palo Grande de Manizales Vamos a hacer el último line check antes del concierto Y bueno, aquí, como pueden ver, esto es un poquito de todos los equipos de Alejandro Sanz Y bueno, pues evidentemente tiene guitarras más chéveres que la mía Esta es nuestra tarima, finalmente como quedó Aquí está todo lo de Juanito Como podemos ver, ya hay mucha gente A ver esta tarazona mezclando Estos son todos nuestros técnicos, mis cositas Para el concierto de ahora Y este es el amplificador que voy a usar Y bueno, aquí están también más partes de los guitarras de Alejandro Sanz Álvaro por allá, bueno y toda la gente Y bueno, esto fue todo y lo que fue fue Y nos vemos entonces ahorita en la tarima Y vamos a dar un muy buen concierto Miren, más guitarras por acá Tremendo, ¿no? Así que nada, este fue todo el informe periodístico Desde el concierto de Alejandro Sanz Desde la feria Manizales Junto a Carlos Vídez y ahí se hacían lleves Hablamos Vamos por aquí estábados